Te debo mi vida, cuernito de Armani rameado Salvaste mi vida, la hora de pelear Saliendo de un antro quisieron tumbarme Mi cuernito Armani tuve que accionar Reina creo que me viene siguiendo Detenme el bujana, les voy a atorar Reina hermosa, pásame mi cuerno Bríngale al volante y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos, seguía rafagando macizo Montado en mi raptor